¡Muy buenas a todos, Carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo la crítica de Vengadores Infinity War. Vamos a ver cómo se culminan estos 10 años de universo cinematográfico de Marvel, si lo han hecho bien, si lo han hecho mal. Y como siempre, esta crítica tendrá una parte sin spoilers y luego una parte con spoilers de la que tengo bastante que comentar. ¡Comenzamos! ¡Muy buenas a todos! La crítica de Vengadores, porque la verdad es que tengo bastante que comentar. Para empezar, y ya lo dejo clarísimo, para mí es la mejor película, obviamente, de los Vengadores y también la mejor película del universo cinematográfico de Marvel. 10 años consolidados en esta entrega, de la que yo los trailers me pintaba muy bien, pero por otro lado tenía miedo de cómo iban a juntar a tantos personajes, porque son muchísimos. Y a veces cuando hay muchos personajes, la trama se olvida y no se puede desarrollar bien todos y cada uno de ellos. Pero es que lo han hecho sublime en este caso. Todos los personajes tienen su protagonismo y está muy bien repartido entre todos. Así que en ese punto, que creo yo era el más complicado de la película, lo han conseguido salvar perfectamente. ¿Qué decir del tema digital? O sea, Thanos es espectacular. Parece que puedas incluso tocarlo. Las escenas de acción están estupendamente realizadas. Y como digo, no solo en la trama, sino también en esas escenas todos tienen su parte de protagonismo y está todo genialmente repartido. Es increíble visualmente y en cuanto a trama, que podríamos pensar que es lo que más podría flojear en una película con tantos personajes, como digo, tampoco flojea en eso. Es una trama muy consistente, muy clara, que va a lo que va dándole un poquito más de protagonismo a Thanos, ya que lo vemos por primera vez más protagonista. En esta película, a pesar de que ya se le vio en anteriores, y se ahonda mucho en el villano. Un villano que, por cierto, creo que es por fin el villano que Marvel necesitaba. Un villano que no tiene ningún tipo de miramientos a la hora de atacar. Un villano que además, cuando profundizas en él, tiene realmente esas sus motivaciones, te las puedes creer. Se ahonda mucho también en el tema sentimental del villano, para que puedas entender también por qué está realizando todos los actos que realiza. Tiene escenas memorables y muy emotivas. Y la verdad es que, para ser un villano, no lo ves como el gran malo de todo esto, sino que puedes comprenderle también y entiendes que cada uno lucha por lo suyo en esta entrega. Lo cual hace que sea un villano muchísimo más completo que todos los demás que hemos visto. Como seguimos en la parte sin spoilers, voy a hablar ahora sobre los personajes. En este caso, no puedo quedarme con un personaje favorito. En esta entrega, todos creo que tienen su parte buena y todos están muy bien unidos. Se han repartido muy bien esos grupitos en los que se dividen los Vengadores y están genialmente unidos. Los han hecho muy bien y creo que lo han conseguido clavar también en esa división. Pero sí hay un personaje que no me ha gustado y ahondaré un poquito más en la crítica con spoilers. Es el Capitán América. En esta parte, solamente diré que el pavo va más de líder de lo que realmente es. Y me ha mosqueado el tema de la banda sonora. Solo ponen el tema de los Vengadores cuando aparece el Capitán América. Los Vengadores son todos, no solo él. Así que... Me falla ese intento de darle a él más valor del que realmente tiene. Pero en fin, la banda sonora de Alan Silvestri es realmente muy buena. Pega perfectamente, hay temas nuevos y el tema clásico de los Vengadores. Pero creo que está genialmente integrada y en las escenas de acción da mucho impacto. Creo que era lo que todos estábamos esperando de esta película. Tenemos muchísima acción. Son 156 minutos en los que la película no decae en ningún momento. No te aburres, todo está perfectamente contado. Entiendes todas las tramas, todas las uniones y divisiones que hay. Entiendes absolutamente todo. Hay cameos y por cierto, quedaos hasta el final de todos los créditos porque hay una sola escena por créditos. Pero dice mucho, la verdad es que dice mucho. La dirección de los Russo me ha parecido impecable. Y me alegro de que sean ellos los que estén a cargo de esta película. Porque creo que le han conseguido dar todo lo que necesitaba. Una película que mantiene parte del humor de Marvel. No es tan humorística como otras, pero sí se mantiene ese toque de humor un poquito para dar relajo al espectador. Porque también es una película bastante más oscura que las anteriores. Y con mucha parte dramática, mucha carga dramática que llega a joder bastante según qué situaciones. No voy a decir nada más. Vamos a pasar a la crítica con spoilers. Si tú te quedas aquí, por favor, si lo compartes y le das like, me ayudas bastante. Vamos con spoilers. Pues lo que comentaba de la carga dramática es precisamente por el número de bajas que tenemos en esta película. Aunque muchas de ellas seguramente en la siguiente se consigan salvar. Pero, de verdad, hay muchos momentos emotivos hacia el final. Y la cosa que más me ha jodido es la muerte de Spider-Man abrazado a Iron Man. Ese mentor y pupilo juntos, abrazados. No quiero marcharme, no quiero marcharme. Es realmente emotivo. En mi sala había mucha gente que estaba llorando, precisamente. Y lo entiendo. Quizás creo que se ha desaprovechado un poco el tema de Hulk. Hulk no aparece en la parte de Wakanda. Una escena que, por cierto, sí se ve en los trailers. Pero Hulk no llega a transformarse. Está solamente en el Hulkbuster y ya está. Creo que se ha desaprovechado eso. Pero también se entiende un poco que Hulk y Banner ahora son dos personas diferentes. Banner no controla a Hulk. Sino que Hulk va a su puta bola y Banner va a la suya. Y no siempre va a acudir en su ayuda, ¿no? Me gusta que se ahonde un poquito en eso. Quizás el muñismo entre las escenas de Vision y Escarlata son un poco excesivas. Pero, bueno, se entiende porque Vision es parte central. Tiene una gema del infinito y, por lo tanto, es parte del sacrificio que se tiene que hacer, ¿no? Y hablando de sacrificios, el asesinato de Thanos hacia Gamora, que realmente es lo que he dicho antes del personaje, ¿no? Thanos tiene un lado tan sensible que puedes entenderlo aunque no concibas lo que está haciendo de matar a su propia hija. Genial, por cierto, el cameo de Cráneo Rojo. Me hubiese gustado que Cráneo Rojo se hubiese unido a Thanos en esa parte final en la que vemos a Thanos enfrentarse a Star-Lord, Iron Man, Spiderman y demás. Lo mismo cuando va a Wakanda. Me hubiese encantado que el Capitán América y el Cráneo Rojo se hubiesen visto las caras por fin desde aquella primera película del Capitán América. Pero imagino que se lo dejarán para la segunda parte de Infinity War. Y lo que comenté del Capitán América en la parte sin spoilers es que creo que se le da más importancia a un personaje que ya no es tanto como era antes, ¿no? El tema de que solo le han puesto la música de los Vengadores a él y al resto no, me ha buscado bastante porque son todos Vengadores. Y de hecho, el que se sacrificó por salvar Nueva York fue Iron Man. No fue Capitán América, que para mí Iron Man es el real protagonista de esta entrega. Por otro lado, tampoco entiendo esos aires de líder estando en Wakanda. Él no es el rey de Wakanda y el que debería mandar en todo esto es su propio rey, Pantera Negra. Pero en fin, le han dado esa parte a Capitán América y demás. La parte en la que mueren todos y desaparecen y todo eso. Imagino que lo salvarán robando la gema del tiempo, volviendo atrás o lo que sea. O imagino que tendrá que ver con los diferentes futuros que vio Doctor Strange, en los cuales vio que en uno sí que conseguían ganar. Por lo tanto, desaparecerán en todos los universos, en todos los futuros, hasta que consigan ganar en el futuro que haya visto Strange. Supongo que será así. Pero bueno, nos incluirán a Capitana Marvel en la nueva película de Vengadores, supongo. Y veremos. Iron Speeder, chapó. De verdad que me ha gustado mucho, aunque me hubiese gustado alguna escena más de él. Pero por lo demás, chapó. Los Guardianes, chapó. Todo genial, estupendamente. Así que yo la recomiendo muchísimo. Por favor, ir a verla sin ver ningún tipo de spoilers porque os va a joder la experiencia totalmente. Sé que yo he puesto spoilers aquí, pero ya sabéis, hay una parte sin. Así que los que estáis viendo esto, supongo que ya habéis visto la película, así que no hay problema en eso. En fin, mi nota es bastante complicado porque para mí es la obra más redonda que tiene Marvel. Un 10 me parece un poco excesivo porque he notado, pues, lo que he dicho antes, ciertas carencias en algunos personajes que podrían haber tenido más protagonismo. Y como Hulk, por ejemplo. Y algunas cosas que me hubiese gustado que fueran de otra forma. Pero en fin, la muerte de Loki al principio me han jodido también bastante porque no es de los villanos que más me gustaba, ¿no? Pero en fin. No sé si darle un 9,5 o un 10. Quizás me quede con el 9,5 por eso. A la espera de Avengers 4. A ver qué tal es. Ya hasta aquí llegamos hoy. Esto ha sido la crítica de Vengadores Infinity War y lo que me ha parecido. Tanto la versión sin spoilers como con spoilers. Los que ya la habéis visto opináis como yo. ¿Pensáis que tiene alguna forma fácil de arreglarse ese final? Puedes dejarlo todo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós. Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos.